¡Hola! ¡Hola! En estos días, cuando todos estamos en casa, los niños y las niñas necesitamos mantenernos distraídos y activos. ¡Arriba! ¡Vamos a jugar! La familia, los niños y las niñas se colocan en una fila dándose las manos. Quienes están en los extremos establecen el siguiente diálogo. ¿Cuántos panes hay en el horno? ¡Veinticinco y uno quemado! ¿Quién los quemó? ¡El perrito goloso! Pues... ¡Préngelo, préngelo por tu abrazo! ¡Bien! ¡Recuerda que mediante juegos, también se aprende en familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!